¿Qué hay que hacer con el miedo? Es muy sencillo, es dominarlo. Nunca vencerlo, es dominarlo. Es buscarle el talón de Aquiles a cómo el miedo muchas veces se manifiesta en las personas de diferente forma. A mí personalmente se me puede manifestar de una manera distinta a la de Jessica, o a la de Daniela, o a la de Cala, que entre otras no conozco una sola persona, salvo que esté embalsamada, que llegue a un escenario, que llegue a conversar y no sienta ansiedad. La pasión debe permanecer siempre y la pasión siempre te va a generar adrenalina. Y de pronto esa ansiedad te puede conllevar a que el miedo aparezca y diga, aquí estoy, aquí estoy. Pero si tú eres, de pronto como dicen en el mundo taurino, lo puedes capotear de otra manera, las cosas cambian. Bueno, que cuando uno va a hablar en público, cuando uno se va a expresar con una persona, dos personas, diez personas, quinientas, milas que ustedes quieran, hay que prepararse con lo que uno va a decir. Hay una persona que era en su momento el presidente de Antena 3. Yo quería hacer negocio con esa persona y decía, bueno, ¿cómo llevo a este tipo que es tan difícil? El presidente de Antena 3 tiene mil proyectos y para hacerle cuento corto, quería meter a Bertín Osborne a trabajar en ese canal. Y en ese momento Bertín Osborne era un tipo que estaba en buen momento, pero quería negociar algo importante y llegarle a este tipo era casi imposible. Digo, bueno, ¿quién conocerá a este tipo? ¿Quién conocerá a José Manuel Lorenzo? Y buscando, buscando, conozco a alguien que va a trabajar con el tipo. Me lo llevo a almorzar, le digo, mira, vale, tengo esta idea. A mí se le es un tipo muy difícil, es un tipo que de verdad... Y le digo, ¿qué le gusta al tipo? Le gusta jugar golf, le gusta el boxeo, le gusta esquiar, le gusta tal, le gusta tal. Y le digo, ah, ok. ¿Y qué lee el tipo? Bueno, el tipo es un tipo que le gusta leer tal cosa, tal cosa. Le digo, ah, ok, chévere. Después conseguí una cita y le digo que vengo de Miami a verlo solamente. ¿Qué tipo es difícil? Bueno, dile, portá, que comienzo el tipo y el tipo llega y me hace la cita con José Manuel Lorenzo. En el cuento corto eran 15 minutos de entrevista y pasamos dos horas y media. Me dice, ¿vos no vas a almorzar? El tipo me fue a almorzar con el tipo. Bueno, pasé en el cuento corto hoy en día, los últimos tres años, nos vamos a esquiar junto a Abel y a Aspen. Hoy en día es mi socio en el canal de Latin Angel, es accionista del canal y es uno de mis grandes amigos. Pero la guerra, entonces, es por la audiencia, es por la atención de la gente. Porque al final, sí como no, la comunicación crece, sí como no, las marcas crecen, sí como no, pero el día sigue teniendo 24 horas. Es mucho ensayo y error. Mucho es ensayo y error. Por eso es que tienen que mantener track. O sea, tienen que mantener un registro de todo lo que van haciendo cuando empiecen a generar contenido. A qué hora funciona más, dónde funciona, a qué hora, a qué día. Y complementas esa información de tu propia experiencia con third party. O sea, con contenido que hay, con información que hay en Google, en estudios, en estudios universitarios. O sea, hay mucha información allá afuera. Bueno, pueden pensar en qué nos va a servir la actuación. ¿En qué nos puede servir la actuación cuando estamos en un stage? En ser verdad. Uno, como gente en el espectáculo, siempre tiene uno que contar una historia. Nosotros somos cuentacuentos, de alguna u otra forma. Los conductores, los actores, los locutores, somos cuentacuentos. ¿Cómo vas a contar tu cuento? Con verdad, con honestidad y derecho. ¿Me explico? Eso es lo importante que tiene uno que ver cuando hace un tipo de trabajo como este. ¿Me explico? En la actuación, por ejemplo. La actuación siempre tiene uno que tener un grado de verdad, un grado de honestidad y un grado de ficción. Hay un mandamiento en los 11 mandamientos del actor, hay un mandamiento que a mí me gusta mucho que dice, deberás de conocer tu esquema personal y evitarlo durante el entrenamiento. Uno tiene que dejar afuera siempre nuestros problemas, nuestras cosas, entregarnos por completo a nuestro trabajo, a lo que somos. Ir con verdad, llevar información, estar preparado siempre, siempre, siempre. Para llegar a algún lugar tiene uno que estar preparado, tiene uno que luchar por ese lugar, tiene uno que buscarlo de una u otra manera. Enfrentarse a un público, a una cámara, a un entrevistador, a cualquier situación válida o no válida, tiene uno que estar listo para eso. La marca personal es lo que yo he definido como ese, es como hoy las redes digitales nos permiten tener un canal de comunicación directo de quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros y vendernos cómo somos nosotros realmente. En mi caso particular, yo empecé las redes digitales como algo divertido, como algo entretenido, como algo que, bueno, chévere poder compartir con mis amigos, reencontrarme con la gente del pasado, reencontrarme con gente que fue parte de mi vida, pero poco a poco, mis redes digitales, y más de que arrancó Instagram, se ha convertido en un momento, en algo, un vehículo promocional increíble. Ok, estas son fotos que ya me decían que servían y cuáles no podían servir. Esta no, ¿por qué? Porque estos pobres no llevaban mi marca y podía ser de cualquiera. Empezaron a darme opiniones de que eso funcionaba y que no funcionaba. ¿Sigue Rubén? Ok, si ven estas fotos con gente conocida, amigas míos, está chévere, pero me decían que me veía como un fan, que tenía que hacer más fotos como la que hace Fonsi con Gianluca, o sea, era un tipo de foto, pero es una tontería, pero te cambia la percepción de cómo te ve la gente cuando te ve en las redes digitales. ¿Sigue? Entonces me empezaron a mostrar fotos que yo debería usar y cómo. ¿Sigue? ¿Qué referencia? Entonces complementos de ropa que sean interesantes según cómo yo soy, cómo me ven, cómo analizaron ellos mis redes después de un tiempo. Bueno, la verdad que mi experiencia ha sido fabulosa. Vine con algunas expectativas, sobre todo para contactar con la gente del medio y para un poquito refrescar las ideas, pero me dio mucho más que eso. Ha sido fenomenal, todo valió la pena, valió la pena el viaje, valió la pena los gastos, yo esperaba algo, algo súper, pero esto no, beyond my expectations, como decimos en inglés. Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa, realmente vine con mucho sentimiento y mucha alegría y muy buena energía para ver cómo podía orientarme, porque estaba un poquito perdida acá y realmente esto hizo que sentara la cabeza y por lo menos me mostró una luz para seguir y para seguir luchando. Mi experiencia aquí fue muy buena, la verdad, me gustó mucho que aprendí cosas diferentes, me motivé más, no sabía mucho dónde agarrar, cómo, qué hacer, pero esto de verdad me ha ayudado y me ha guiado a saber qué quiero hacer. Ha sido una linda experiencia y creo que con esto uno gana muchas herramientas para seguir el camino de aquí en adelante en esta área y en sí, en la vida. Me ha encantado compartir con todos, tanto con las personas que trabajan detrás de cámara como las personas que están adelante y bueno, me encantaría repetir la misma experiencia en otra oportunidad. Me gusta mucho también porque he aprendido de los expositores y me voy con muchísimo conocimiento y con ganas de poner en práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!